Hola, muchísimas gracias por estar una vez más aquí de nuevo conmigo en uno de estos nuevos vídeos de psicología. Hoy voy a hablarte de uno de los temas que más nos apasiona a los psicólogos y a las psicólogas que más investigación ha recibido durante las últimas décadas porque es uno de los temas que más afecta tanto a ti a nivel individual como a la gente de tu entorno. Me estoy refiriendo a las conductas o comportamientos agresivos, a la agresividad, por ese efecto que tienen tanto en ti mismo, como digo, como también en tu pareja, en tu familia, en tu entorno, en tus compañeros de trabajo o incluso en la forma en la que conduces porque en muchas ocasiones te habrá pasado que esa persona que llevas delante da un frenazo y no pone el intermitente para salir de la rotonda y eso te genera en ti una determinada emoción que depende de hasta qué punto la hayas aprendido a controlar o a gestionar puede llevarte hacia un camino o hacia otro camino con resultados muy diferentes. Ya sabes cuáles son esos dos caminos, me imagino. Pues bien, para explicar todo este tipo de comportamientos humanos, la psicología ha ido desarrollando diferentes tipos de teorías. En esta ocasión os voy a hablar de una de las más recientes, una de las que más apoyo en investigación tiene y una de las más útiles para que conozcas un poquito mejor tú, que es lo que genera tus comportamientos agresivos con la intención, por supuesto, de que seas capaz de gestionarlos, modularlos y controlarlos. ¡Vamos allá! En esta ocasión te voy a hablar de manera concreta del modelo GAM, el modelo general de agresión siguiendo sus siglas en inglés. El modelo GAM es uno de los modelos principales, como digo, y que parte del objetivo de integrar las teorías sobre la agresión que había antes de este modelo GAM en un único conjunto unificado. Para eso, el modelo GAM parte, por ejemplo, de las teorías pulsionales o instintivas, que afirman que la agresión es un comportamiento genéticamente predeterminado, innato, instintivo y que está determinado biológicamente. Por lo tanto, el hecho de ser una persona más agresiva, más tendente a agredir a tu entorno o menos agresiva, más respetuosa con el entorno, es algo, según este tipo de teorías, que vendría determinado por tus genes, por tus cromosomas y, por lo tanto, más bien poco podrías hacer porque en función de esos genes o cromosomas vas a tener esa tendencia más marcada a ser agresivo y herir con tu comportamiento a las personas de tu entorno. Esta es la primera de las teorías. En segundo lugar, tenemos las teorías reactivas. Este tipo de teorías proponen que es un impulso o un estado de activación la condición previa para generar la agresión. Por lo tanto, estas teorías dicen que no se trata de algo biológico innato, sino que la agresión, afirman, es una respuesta ante la frustración. Tú esperabas en un momento determinado que surgiera algo, que sucediera algo en concreto. Ese algo en concreto no surge, no aparece, no se presenta, no se da y el hecho de frustrar tus expectativas genera ahí como un cortocircuito neuronal que provoca tu respuesta agresiva. Por lo tanto, esa respuesta agresiva, según este tipo de teorías, es la respuesta a un estado de frustración por no ver cumplida una expectativa que tú tenías concreta. Es interesante también, ¿verdad? El tercer tipo de teorías son las teorías psicosociales. Según estas teorías, consideran la agresividad como un patrón de comportamiento que puede ser quizás facilitado por la biología, pero que en gran medida es aprendido. Además de por el aprendizaje de experiencia directa, es decir, por el aprendizaje de cosas que tú haces directamente, que es lo que en psicología llamamos un aprendizaje por condicionamiento clásico o por condicionamiento instrumental, plantean que también hay un aprendizaje de comportamientos agresivos de manera vicaria, es decir, viendo a otras personas llevar a cabo comportamientos agresivos. Por lo tanto, no tengo por qué hacerlos yo directamente, sino que también puedo aprender esos comportamientos agresivos en función de cómo otros los llevan a cabo. Simplemente, por lo tanto, por estar ahí viéndolos, yo voy a adquirir ese tipo de... o ese repertorio de comportamientos agresivos. Según estas teorías, por lo tanto, el comportamiento agresivo resulta de un proceso de modelado o de imitación de otras personas que lo llevan a cabo. Y en cuarto lugar, tenemos las teorías más cognitivas. Este tipo de teorías acentúan el papel de los procesos centrales internos del pensamiento que se insertan entre el estímulo y la conducta final que llevas a cabo. Relaciona el comportamiento agresivo con la presencia de esas estructuras cognitivas distorsionadas de pensamientos, por ejemplo, distorsionados o sesgados, que llevan al individuo a desarrollar, a llevar a cabo ese comportamiento agresivo en función de ese tipo de pensamientos. A partir de estas teorías, el modelo GAM plantea tres niveles o tres fases diferentes. Tenemos una fase que es la fase de las variables de entrada o inputs, esa primera fase en concreto. Tenemos una segunda fase o fase central del estado interno del individuo o de la persona y una tercera fase o fase final de variables de salida o outputs. Vamos a empezar por la primera de ellas, las variables de entrada o inputs. Tenemos dos posibles variables de entrada. Por una parte, las situacionales. Por otra parte, las individuales. Que si están presentes algunas de las dos, luego, en función de lo que pase en las siguientes fases, podría resultar en un comportamiento agresivo por tu parte o por parte de la persona que esté en contacto con estas variables de entrada o inputs. Dentro del grupo de situacionales, tenemos, por ejemplo, provocaciones de otras personas que te insultan o que se meten contigo o que te empujan o que te menosprecian. Entonces, si esto está presente, en función de lo que pase luego en la fase 2, de la que hablaremos dentro de un momentito, pues podría llevar a una respuesta agresiva por tu parte. Tenemos también como variable situacional la frustración de expectativas. El hecho de que tú esperases que sucede algo y no sucede. Estoy convencidísimo de que en alguna ocasión has quedado con alguien que ha llegado exageradísimamente tarde o te ha dado plantón. Eso ha frustrado una expectativa. La expectativa es que tú contabas con ver a esa persona. Pues bien, este elemento cuando está presente, la frustración de expectativas, pues también es una variable de entrada en ese proceso que luego comentaremos que podría terminar con un comportamiento agresivo. O bien el dolor, por ejemplo. El dolor es un perro que te ataca, te muerde y te hace daño en el brazo o en la pierna. O alguien que te golpea y te molesta, hace que te duela la mandíbula o que te pellizca o que te empuja y te genera, por lo tanto, un dolor. Otro de los elementos que tenemos son las drogas, por ejemplo. De hecho, recientemente vi algunos vídeos de una droga que le llaman la droga caníbal, que afirman que quien consume esa droga le da por comerse a otras personas o por morderlas. O la droga zombie, creo que también hay, que tiene un comportamiento parecido. Otro de los elementos de las variables situacionales serían los incentivos cuando se premia, cuando hay algún premio para obtener algún tipo de resultado, ¿no? Pues podría ser quizás competiciones de fútbol en donde hay un premio muy grande y en esa final de la copa o esa final de la liga, pues es más fácil observar comportamientos agresivos para alcanzar ese premio o ese resultado final. Y también, dentro de las variables situacionales, tenemos la exposición a la violencia. Por ejemplo, está demostrado a través de decenas de estudios en psicología que la observación de conductas agresivas, por ejemplo, en la televisión, por ejemplo, en internet, podrían llevar a las personas, en función de los siguientes pasos que vamos a hablar a continuación, a llevar a cabo ellos mismos, ellas mismas, comportamientos agresivos. Esos son, por una parte, las variables de entrada situacionales. Tenemos también variables de entrada individuales. ¿Cuáles son, de manera concreta? Pues podrían ser la personalidad, por ejemplo, la personalidad que tenga el individuo, que es más extrovertido, más introvertido, más tendente a la agresividad, menos tendente a la agresividad. Se tiende más a ofender ante cosas sencillas, tiende menos a ofenderse. Las creencias, la creencia que tenga esa persona en concreto. Por ejemplo, creencias religiosas pueden llevar a cabo una tendencia, a veces, a la bondad o incluso, si queréis, depende un poco de la religión y del momento, a la maldad determinada. Y eso es en función de las creencias que esa persona tiene. Las actitudes también. El género. El género se refiere a que los hombres habitualmente tenemos una tendencia agresiva un poco mayor, según los diferentes estudios, que las mujeres. Bueno, eso puede tener mucho que ver con nuestras hormonas, las hormonas que nos diferencian los propios valores de los individuos. Pues hay personas que, al buen trato, a la buena educación, es un valor muy importante para ellos. Hay otras personas en donde ese buen trato, ese respeto a las otras personas, es un valor que no tienen en cuenta, que les da igual. Y estos valores son unas de las variables de entrada que pueden afectar luego a ese comportamiento agresivo. Desde luego, también las metas personales, el hecho de que tú tengas alguna meta en concreto, hace que, de cara a alcanzar o la dificultad de alcanzar esa meta, puedas llevar a cabo también un comportamiento un poco más agresivo. Y, por supuesto, las variables genéticas. Las variables genéticas vinculadas con ese comportamiento agresivo. Vemos, entonces, estos dos tipos de variables de entrada, situacionales e individuales, que pasan a un segundo estado, el estado interno, en donde en el estado interno hay tres elementos fundamentales que, a los que llegan esas variables de entrada, atraviesan esos tres elementos y esa forma de atravesar los tres elementos nos va a conducir a un resultado final de agresividad o no agresividad, como veremos en un momentito. Esos tres elementos que nos señala el modelo GAM son las emociones, el estado cognitivo y el nivel de activación. Si empezamos por el estado cognitivo, podemos hablar de que hay elementos relacionados con el pensamiento, como, por ejemplo, pensamientos hostiles, pensamientos de no hay derecho, pensamientos de es injusto que hagas esto, pensamientos de te lo tienes bien merecido o no me merezco que me hagas esto, por ejemplo, ese tipo de pensamientos de tendrías que tener más respeto por esto, tendrías que dejarme hacer esto o no es posible, no te doy derecho a que llegue a estar, ese tipo de pensamientos, de cogniciones, pueden generar, como veremos a continuación, un output, una variable de salida de respuesta agresiva. También los patrones de pensamiento aprendidos, cómo te han acostumbrado a pensar desde tu niñez, adolescencia, hasta el momento actual. Ahí tenemos los principales patrones de pensamiento, como son, por ejemplo, la necesidad de aprobación, la culpa, el miedo a lo desconocido o el deseo de justicia de los que habla Wayne Dyer en su magnífico libro Tus zonas erróneas, que os aconsejo que leáis. De hecho, debajo del vídeo os voy a dejar un vínculo directo a ese, que es mi libro favorito de psicología, Tus zonas erróneas, os lo aconsejo muchísimo. Tenemos, en segundo lugar, una parte vinculada con las emociones. Las emociones son el estado de ánimo que tú tengas en ese momento, el humor o los sentimientos que tengas en ese momento. Desde luego, cuando están presentas esas variables de entrada de las que hablábamos antes, en función del estado de ánimo y del humor que tú tengas, va a ser más fácil o más difícil que lleves a cabo una respuesta agresiva. Si estás feliz, contento, porque te están pasando cosas buenas a lo largo del día, si estás de buen humor y se presentan esas variables de entrada de las que hablábamos antes, quizás dificulte un poco más el llevar a cabo comportamientos agresivos. Si tu estado de ánimo es negativo, catastrófico, te encuentras fatal y aparecen esas variables de entrada que te atraviesan cuando tienes una emoción negativa, desde luego, la respuesta agresiva puede ser un poco más facilitada. Y luego, en tercer lugar, tenemos el nivel de activación. La activación se refiere a la activación fisiológica. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la electroconductividad de la piel, lo que en psicología llamamos arousal, que es la activación general del cuerpo. Si estás más aplatanado, sin me permitir la expresión, adormilado, y aparecen esas variables de entrada, no es lo mismo que si te has tomado cuatro cafés, si estás activo por algún, si estás enérgico, si estás tenso, si estás nervioso, es mucho más fácil que aparezca esa respuesta agresiva. De hecho, por ejemplo, algunos de vosotros habéis pasado recientemente o vais a pasar por una época de exámenes y es probable que en esos momentos seáis conscientes de que vuestra respuesta agresiva está un poco más a flor de piel ante situaciones neutras o ante variables de entrada con un nivel muy bajo de posibilidad de activarte, pero tú, con ese estado fisiológico de activación elevada, es más fácil que discutas con tus padres, con tus hijos, con tu familia, tu entorno cercano y que eso provoque finalmente esa respuesta agresiva. Por lo tanto, como venimos diciendo, tenemos unas variables de entrada que son inputs que atraviesan ese estado interno y a partir de ahí generan un output. El output o variables de salida puede ser una acción impulsiva o una acción reflexiva. Tenemos esas dos opciones como alternativas de outputs. La acción impulsiva es una acción automática. Es una acción en donde se interpreta la situación de una manera negativa y tenemos la cognición, que viene una cognición negativa y que viene probablemente un estado de activación elevado, que vienen unas emociones negativas y esa persona lo interpreta como, por ejemplo, lo estás haciendo a puesta, lo haces para fastidiar, me está haciendo daño esto o no he conseguido esto que quería conseguir y eso hace que mi reacción sea impulsiva. Altera mi emoción, una alteración que suele llevar a ira, a irritación, a malestar, a enojo y todo ese tipo de emociones vinculadas. Esa es la primera de las opciones, acción impulsiva, pero tenemos también una posibilidad, que es la acción reflexiva. La acción reflexiva es, por contra, un proceso consciente, es decir, meditado o más consciente. Se da solo y únicamente si la persona tiene recursos cognitivos. Me gustaría que os quedárais con este término, recursos cognitivos. Si la persona tiene esos recursos cognitivos de los que hablaré en un momentito, se puede dar esta acción reflexiva. Si no los tiene, la persona se va a ver abocada hacia esa acción impulsiva de la que hablábamos antes en cuanto a la respuesta agresiva. En esta acción reflexiva se evalúa la validez de los propios pensamientos, es decir, que se puede tener un tipo de pensamiento de que lo has hecho a posta, no me tienes en cuenta, no tienes en cuenta mis emociones, ¿vale? Pero se evalúan los propios pensamientos, se piensa, se reflexiona sobre la validez de ellos, porque hay veces en donde el primer pensamiento que se te mete en el cuerpo es un pensamiento distorsionado, que tiene muchos errores de pensamiento, pero el hecho de evaluarlo, cuando cuentas con esos recursos cognitivos, te puede llevar a darte cuenta de algo diferente. Y también lo más importante es evalúan las opciones conductuales, ¿vale? Si ese coche que al salir de la rotonda no te pone el intermitente te hace frenar, tienes una opción que es acelerar, pararte delante de él para obligar a bajarse del coche y darle una paliza, ¿vale? Eso es una opción conductual. Tienes otra opción conductual que es la de aminorar la marcha, permitir que se marche, darle distancia para no ponerte en peligro y simplemente dejarlo pasar. Esa es la otra opción conductual. La acción reflexiva de la que estamos hablando, por lo tanto, evalúa las opciones conductuales y hace que actúes en función de lo que te provoca los resultados más favorables para ti, ¿vale? Para ti a medio y largo plazo. Por eso es una de las mejores cosas que tiene esta acción reflexiva, porque actúas en función de los resultados. Antes hablábamos de los recursos cognitivos. La adquisición de los recursos cognitivos, según el modelo GAM, lo que provoca es que reduce la ira, la irritación y la agresividad hacia los demás, pero también reduce la ira, la irritación y la agresividad hacia uno mismo, que podría conducir, en algunos casos, incluso al suicidio o las conductas autolesivas. En algunas ocasiones he atendido pacientes en consulta que se provocaban daño a ellos mismos. Por ejemplo, recuerdo que tuve hace unos 14 años una paciente que se provocaba cortes a nivel del abdomen, ¿vale? Se generaba daño físico con una cuchilla de aceitar a nivel del abdomen, provocándose esa canalización de rabia o de ira hacia ella misma para infringirse dolor, ¿vale? Entonces, esa adquisición de recursos cognitivos es precisamente lo que enseñamos los psicólogos en consulta. Nuestra principal labor es otorgarle a la persona recursos cognitivos para que sepa manejar, en los casos de agresividad, para que sepa manejar mejor esta agresividad. ¿Cómo lo hacemos? Pues enseñando y practicando, por ejemplo, técnicas asertivas, como la técnica sandwich de asertividad, que la tenéis descrita en otros de los vídeos del canal. En otro de mis vídeos tenéis que es la agresividad y te explica diferentes técnicas, ¿vale? También otro recurso cognitivo sería el aprender a decir que no con la técnica disco rayado o con la técnica banco de niebla, que son dos técnicas bastante efectivas también. O hacer peticiones de cambios de comportamiento hacia otra persona que, por ejemplo, está llegando repetidas veces tarde a su puesto de trabajo o a las citas que tiene contigo. Los recursos cognitivos que enseñamos los psicólogos y las psicólogas también sirven para reforzar la autoestima, para potenciar tu autoconcepto y para saber recibir críticas de otras personas. En psicología hablamos de que hay tres tipos de comportamientos. Está la ficha de dominó, está la muñeca rusa y está el rastrillo. En función de cuál seas tú, vas a saber recibir críticas de otras personas mejor o peor, de forma más hábil socialmente o menos hábil socialmente. Te animo también a que busques entre los vídeos de mi canal porque ahí tienes una descripción concreta de cuáles son estos tres estilos de comportamiento para recibir críticas, lo cual incrementa tus recursos cognitivos. También los psicólogos ayudamos a eliminar las distorsiones de los pensamientos porque en muchas ocasiones las personas tendemos a pensar de manera automática de forma negativa. Y esto se da a través de una serie de patrones bastante conocidos, estudiados, analizados, que puedes cambiar si los conoces. Por eso te recomendaba antes el libro de tus zonas erróneas que tienes debajo del vídeo en enlace directo por si te quieres hacer con él porque te da una explicación muy buena de estas distorsiones de pensamiento. También los psicólogos enseñamos a tomar decisiones. En algunos casos, en tu vida, te puede resultar difícil. Te damos recursos cognitivos para que sea más fácil para ti ese proceso de toma de decisiones. Y desde luego, fundamental, la gestión emocional, el que tengas un nivel de inteligencia mayor, te enseñamos, por ejemplo, a desarrollar la empatía, a desarrollar las habilidades sociales en general y a grandes rasgos, tu inteligencia emocional como tu propia capacidad para conocer y detectar y gestionar tus propias emociones y conocer, detectar y gestionar las emociones de las personas que están contigo. Y con ello, finalizamos este vídeo en donde hablamos del modelo GAM sobre la agresividad, uno de los modelos que están más en auge, más en boga actualmente para explicar por qué las personas somos agresivas. Espero que te haya gustado este vídeo y muchísimas gracias por verme. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!